Tengo correo, así que vamos a ver lo que tiene esto De Wolverine Me mandaron para colaborar Amablemente Esta es una brocha Porque las brochas siempre vienen así Los pincelitos y todo eso Está súper bello Vamos a ver Ay no, de verdad que se saca por un puro lado Ay, qué belleza Es un pincel muy finito Es para uno de estos productos Que no me acuerdo Me preguntaron si quería El pincelito y yo le dije que sí Porque mis pinceles están Tengo pinceles finitos pero ya están Con los geles Se echan a perder, aunque igual Los cuide lo más que pueda Se echan a perder Vamos a ver Qué geles me mandaron Yo los elegí pero siempre se me olvida Uno Unos cuantos Bueno, cuando lo logres sacar Quedan dos más Pero no los puedo sacar Ya, puro geles Veamos Este Ah, este es un top coat Ah, claro Si le saco el papel Mejor ¿Verdad? Aquí, aquí, aquí Ah, es un top coat Con brillitos Se llama Blitter top coat Supone que reflecta Con la luz Yo creo que eso es Y el código Es ese Por si les interesa Adquirirlo Pero ahí también está El código No, ese es el código Ay, no sé si es el mismo Sí, sí, es el mismo Ay, Dios Bendito El blog Ya Esto no lo puedo sacar Ten justo las uñas Súper feas Pero porque hago manualidades Y De hecho me duró un montón Ah, el esmalte Este es Watercolor Melk gel No sé cómo ¿Cómo es esto? Voy a tener que ver En instrucciones Cómo se usa Parece que para este Me mandaron este pincel Es como para Aguar los geles Creo yo Voy a tener que mirar Este también es reflectivo Pero Ya, listo Más cosas Wow, qué bonito Este es un reflectivo Con el flash Cambia de color Y es Súper bello El color Ay, pero no enfoca Bueno Es bien bonito Así es Ese es el código No, el negrito Para el final Este es Como de huevito Con ese Acabado Huevito No sé si lo ven Los puntitos Negros Ay, esta cosa No enfoca Los puntitos negros Espero que quede Un acabado De huevito Como huevito De pascua O huevito De huevito Tengo que hacer así Primero Para que Y es más rápido Que no me hagan una Trinidad en abrir Estas cosas Ese de huevito También es un top coat Echichel Top coat Si es un top coat De huevito Y este es un esmalte color negro Que no tenía Tenía de otra marca Y muy viejo ya Entonces pedí negro Entonces el código es un esmalte Como este es de 10 ml Sí, porque estos son de 7 Todos estos blanquitos son de 7 Y este es de 10 Bueno y eso es todo por este video Espero que les gusten las cositas Y que vean el video Bueno, en fin, si lo están viendo Ya lo están viendo Pero sí me están dando pocas vistas en YouTube Nos vemos en el siguiente Bye